Este es Terrible Evolution Corporation Vengan como quieran DJ Luis, el artillero Si que es muy raro Que como a mi también a usted se le haya dado Por confesarme que no recuerda ni tampoco sabe dónde Antes nos hemos encontrado Que en su pasado me le parezco y al presente demasiado Que no comprende por qué le agrada que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Aunque sabemos Que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo Ni a usted tampoco separarse de mi lado Que aunque juro en el altar amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Demasiado Espero Que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazarte Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener Y entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Terrible Evolution Corporation Terrible Evolution Corporation Ve y le dices Ve y le dices Que en las noches Ya no duermo Y que me ahogo En este mar De sentimientos Ve y le dices Que no lloro más Que no queda Ni una lágrima Que ya todas Las he derramado Por su adiós Sepultó mi risa Su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo Para vivir Dile que en las noches Ya no duermo Dile que me muero Cada vez que respiro Y no está Ve y le dices Que regresé Que me duele Su partida Que si no regresa No puedo vivir Ve y le dices Que regresé Que me duele Su partida Que si no regresa Pronto yo me muero DJ Luis El Artillero He esperado Tanto, tanto Este momento Han pasado Tantos meses Hoy que estás Aquí me sorprendo Mira como hemos Cambiado En este tiempo Tu cabello Está más largo Y yo un poco Más delgado Pero vivo aún Luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos No es igual Hoy que haces Aquí Dijiste que no ibas A regresar Si aquella tarde Que lloré Tu rostro era Todo felicidad Y que junto a él Partirías A tu mundo Ideal Y ahora ¿Cómo hago Para escuchar Tus palabras Si mi vida Ya ha cambiado? Y mi vida Se acaba Al ver Que tus ojos Son llanto Y te tengo Aquí en mi mano Yo puedo Perdonarte Pero no No puedo mentirte Aunque todavía Yo te amo Esta vez Yo partiré Esta vez Yo soñaré Esta historia Triste Yo Me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme Que te quise Tanto Tanto Que puedo Confreír Aunque todavía No voy A paso Porque sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor Para mí Quiero ser feliz Aunque sea el camino Largo Largo Para llegar Hasta el fin Aunque todavía Te estoy A paso Porque sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor Para mí Para mí Ven Tomemos un café Terrible Volusión Corporation Que aún no entiendo bien Porque es tan pronta Tu partida Ven Que quiero Que quiero continuar Y amarte Un poco más No le caería mal Al corazón Mientras me olvidas Ven porque me estoy muriendo Por sentir tus manos Rosando mi cuerpo Ven 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 Porque yo necesito Respirar tu aire Aunque eso sea el veneno Y amame ahora Porque a mi vida Ya no le importa Si más tarde Tú me olvidas Toma mis manos Y hazme tan tuyo Sin importar Que mañana Cobarde Te huyas ¿Qué más esperas? Súbeme al cielo ¿O es que no ves Que yo por ti Me estoy muriendo? Mándate Mi vida De causarme Sufrimiento Y hazme creer Que junto a mí Siempre estarás Sin darme cuenta Cada día Cada tarde En mis noches eternas Del reloj Cada vuelta Dormir y despierto Fui volviéndome Tú y yo Sin ti Hasta el aire Que respiro Me estorba Y no puedo Callar Mis sentimientos Quería cubrirme Con nieves eternas Y apagar así el fuego Que me quema por dentro Que no quiere escaparse De ti Ni un momento El sol Me es frío Si no te tengo Te buscan mis labios No quiero estar sin ti Ni eternamente tuyo Porque entre tu brazo Llovió las estrellas Porque vio en tus ojos Las verdades más bellas Porque eres la hembra Que me hizo feliz Ni eternamente tuyo Porque no consigo Entregarme a más nadie Porque tú me haces Más falta Que el aire No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Qué caro estoy pagando El haber traicionado Terrible Evolution Corporation Que me haces por una locura Que estúpido fui Que ya fue una aventura Tan solo un pasatiempo Tome arrepentimiento Sin ser eso y vengo A pedirte perdón De rodillas te pido De rodillas te pido Te ruego Te digo Que te beses conmigo Que no te he olvidado Que me extraño en mis manos Que muero de ganas Volverte a bajar Y en la noche De rodillas te pido DJ Luis El artillero Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido No queda nada El viento se ha llevado Toda mi alegría No queda nada Tu triste alión se acaba Con la vida mía Pensándolo bien Mejor me voy Antes que tú me digas adiós Pensándolo bien Mejor me alejo Aunque sabes bien Que te quiero No voy a esperar Que tú me digas Que me aleje De tu vida No sé por qué Pero he notado Que te has cansado De mi amor Quiero besarte Y me rechazas Quiero tocarte Y no te dejas A este amor le pondré distancia No quiero sentir Más tu fragancia Ni tus palabras diciendo no Ni tus miradas Ni tus miradas Que me matan No queda nada El viento se ha llevado Toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós Acaba con la vida mía No queda nada El viento se ha llevado Toda mi alegría No queda nada Tu triste adiós Acaba con la vida mía No queda nada No queda nada Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres tu vida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerme frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y traigarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida Que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestida de novio Tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti Hablarte de mí Me iré corriendo sufrir en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Al verla solitaria y cañada Pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Toma un asiento y acompáñame esta noche En mi mesa Sírvete un trago Y brindemos por las penas Que hoy nos pesa Le conté mi vida Y ella me contó la de ella Eran historias parecidas Que iban llenas De tristeza Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente Lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos Que nos matan hoy Que vemos la tristeza No hay por qué llorar Y tracemos nuestras penas A besitos Y no pudimos detenernos Del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos Escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia Que le encuentro Ahí Por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Y tracemos nuestras penas A besitos Y todo por querer Olvidarme de ti Por creer que en otros brazos Yo podía ser feliz DJ Luis El Artillero Y ahora el tuyo No puedo volver Y todo por querer Olvidarme de ti Lo vi tan fácil Y ahora soy A tu momento de morir Hoy que te llamo Tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero Que no sabe a dónde ir Y ahora vivo En una pesadilla Y no me pueden despertar Soy un náufrago Esperando que el sol muera Pa' que la piel Pueda descansar Si tú no vuelves amor La pesadilla Me va a matar O tal vez muera Ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer Olvidarte Ahora el coronel No tiene quien escriba Me esperas cien años De soledad Si no regresas Mi vida Y todo por querer Olvidarte Ahora el coronel No tiene quien escriba Me esperas cien años De soledad Si no regresas Mi vida Vuela mariposa linda Pósate en mi alma Llega desnuda Como la primavera Cada mañana Llega sincera A decirme Que me ama De igual forma Este enamorado Que suspira y sueña Tenerte a su lado A toda hora Vive ilusionado De unos ojos lindos Que lo han cautivado Que no me canso De compararlo Con el verde marino Al final del ocaso Y así entregarte El alma Y dejarte todo Lo que mi alma guarda Un lindo tesoro De flores rosadas Dejar girasoles Bajo tu ventana Y allí jurarte Amor eterno Con mi gitana Bajo la luna De testigo el cielo Sin pensar en más Y así entregarte El alma Y dejarte todo Lo que mi alma guarda Un lindo tesoro De flores rosadas Dejar girasoles Bajo tu ventana Vuela mariposa linda Pósate en mi alma Llega desnuda Como la primavera Cada mañana Llega sincera A decirme Que me ama De igual forma Este enamorado Que suspira y sueña Tenerte a su lado A toda hora Vive ilusionado De unos ojos lindos Que lo han cautivado Que no me canso De compararlo Con el verde marino Al final Al final del ocaso Y así entregarte El alma Y dejarte todo Lo que mi alma guarda Un lindo tesoro De flores rosadas Dejar girasoles Bajo tu ventana Y allí jurarte Amor eterno Con mi gitana Bajo la luna Bajo la luna Terrible evolution Terrible evolution Porque tiras la ilusión De estos años Justo ahora Cuando yo más te amo Justo ahora Que creo Que eres paz en mi tiempo DJ Luis El artillero Y me lanzas al viento Destrozándome en pleno la vida Regalándole a mi alma una herida Sin merecerlo Tú bien sabes que te necesito Que no puedo soportar perderte Me prefiero imaginar contigo Viviendo juntos hasta la muerte Y tú bien sabes que te necesito Que eres vida la razón de mi alma Que yo no quiero vivir solita Que sin ti no alcanzaría la calma Tú pretendes que yo entienda tu adiós Y ni siquiera explicarlo Mientras sé que mañana no podré arrancar De mi pecho tu olvido Complicando quizá todo porque no simplemente te amo Ay, es que sin ti no vivo Sin ti no vivo Y tú bien sabes que te necesito Que no puedo soportar perderte Que yo no quiero vivir solito Que sin ti mi vida no había suerte Que bonito yo pensando que volvías Te treparé a una fiesta de colores Te creía Pero todo es blanco y negro al fin Por andar pensando en ti Malgasté mi tiempo te adoré Y así morí, así morí Pensando en ti Creyendo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me amaste de verdad Yo siempre viviré pensando en ti Que llegas y me abrazas hasta el final Aunque estos días te deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Desde mis sueños dices la verdad Te llevaré por siempre aquí en mi alma Eres el cien por cierto de mis sueños No he vuelto a ver la luna y tú la guardas Dentro del corazón común te quiero Pensando en ti Creyendo que mi sueño era real Porque me ilusionaste hasta el final Y aunque nunca me amaste de verdad Yo siempre viviré pensando en ti Que llegas y me abrazas hasta el final Aunque estos días te deseado mal Si vuelves juro que voy a olvidar Que ni en mis sueños dices la verdad Qué afortunada tú Que quieres dejarme sin sentir dolor Que quieres marcharte sin una razón Mientras que yo no puedo Ni pensar en tu amor Pero al final vamos a ver quién sufre más Vamos a ver quién llora más Vamos a ver quién busca a quién Y al final vas a aprender a valorar Vas a aprender a respetar Terrible Volusia Incorporation Al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más Quién ruega más Quién busca a quién Y cómo sabes que me muero por tu amor Si no me quieres valorar Pero escucha corazón El que siembra sufrimientos Es imposible que recoja buenos sentimientos Y el que siembra buena fe Es imposible que recoja sufrimientos No tengo nada que temer Porque nunca te engañé ni con palabras Y nada más lo esperaré Porque Dios premia la fidelidad del alma Y al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más Quién ruega más Quién busca a quién Y al final vas a aprender a valorar Vas a aprender a respetar El corazón de un hombre fiel Cuando me pidas A gritos que vuelva A pasarme una noche contigo Ay Pero tendrás un momento DJ Luis El Artillero Yo tengo orgullo Y al final vamos a ver quién sufre más Quién llora más Quién ruega más Quién busca a quién Ahí tú me criticas y dices Que soy un cobarde Después que mato el tire Yo le temo al cuero Que te tengo miedo Después que te amé Mira tu amor es ajeno Por Dios se hizo tarde Te espera tu marido Por Dios son las nueve Lávate la cara Que hueles a mí Pero el valiente soy yo Que te espera en la esquina Me tiemblan las manos El más valiente con miedo De amarte a escondidas Siendo yo tan sano Ay aléjate de mí No me hagas daño Aléjate de mí No más engaños Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr Ay aléjate de mí No me hagas daño Aléjate de mí No más engaños Yo puedo ser valiente Pero hay momenticos Que quiero correr Ay sí Porque tienes Ay llevo esperando Dos semanas Tu llamada Será que ya te convencís Que olvidabas Aquellas noches Aquellos sueños Cuando estabas enamorada Has olvidado Las promesas Que me hiciste Cuando después De un largo beso Me dijiste No habrá destino Que no se para No habrá razón Para olvidarte Y lo único Que hay que Es adorarte Me estás matando Con este silencio Yo lo he dejado Todo por amarte Y ahora me estoy Muriendo Pero no me arrepiento De quererte Tengo la fe Que vienes A buscarme Que la semilla Que sembra En tu mente No podrá Marchitarse Y ahora Me hace falta Me hace falta Tú y tus locuras Como el sol A la llanura Me hace mucha falta Tú y tu risa Como el verano A la brisa Vuelve 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 Que me estoy muriendo Por favor Vuelve Que te necesito Vuelve Vuelve Que me estoy muriendo Terrible Terrible evolution Corporation Y dejado Claudio José Mire un arco iris Mi resequedad Luz de vida Nada soy Yo nada soy Luna Eres Te en mis Tinieblas Eres luna En mi resequedad Eres lluvia En tiempo de silencio Es un poema lunar Ella llegará con la excusa sonriente en su boca Ella llegará con los labios pintados pidiendo de amor Y tú tan paciente le darás un abrazo Ya sabes lo que está sucediendo Pero prefieres callar por temor y la perdonarás Perdona su risa, su sombra y su afán Tú inquietas tu mente por el que dirán Pero la misma angustia te delatará Y disfrazas amor Porque en el fondo sabes que es amor de papel Buscas en tus entrañas una chequera de amor Firmada con ansias de tu corazón Tu nobleza y tu bondad es su fortaleza Ya no le apuestes a su encanto Porque serás siempre perdedor Y la perdonarás Perdona su risa, su sombra y su afán Tú inquietas tu mente por el que dirán Pero la misma angustia te delatará Y la perdonas Perdona su risa, su sombra y su afán Tú inquietas tu mente por el que dirán Pero la misma angustia te delatará Erick Jerónimo y el negro Solís Amigos Yo me salgo que sí Ay tú que te has creído Para jugar conmigo una y muchas veces Para decirme que me vaya y no regrese Tú que te has creído Si ya te burlaste Y me dejaste como un loco enamorado Y me dejaste solo y triste y desolado Tú que te has creído Y si tienes a alguien que te hizo cambiar Con suerte encontraré otra persona en mi vida Que me sepa querer y no diga mentiras Ojalá no te vea en los brazos de otro Sufriendo por amor Pa' que sientas un poco de lo que sentí yo Por tu cruel abandono Por eso vuelvo y digo Tú que te has creído Para enamorarme y botarme como si nada Para dejarme solo y triste en una cama Por eso vuelvo y digo Tú que te has creído No ves lo duro que es salir de este tormento Que te di todo el beso Y ahora me arrepiento Adiós me pido Me quite este sufrimiento Por eso vuelvo y digo Tú que te has creído Partirás, no sé Te marchas Dejando en mil pedazos mi vida Te marchas Porque te vas Justo cuando más te estoy queriendo Justo cuando menos lo esperaba Juro que jamás lo imaginaba Si eras todo en mí Y llegué a pensar que yo no era para ti Pero aquel jazmín que florecía para mí Otro jardinero lo regaba Por ti yo acosté y todo perdí Que daño tan grande le has hecho a mi vida Hoy le pido a Dios no te pase lo mismo Sería lamentable tener que decirte Que aunque te quiera Yo no puedo perdonarte Y aunque te quiera Yo no puedo perdonarte Volver a intentarlo sería lo mismo Ya me lastimaste No puedo olvidarlo Y aunque te quiera Yo no puedo perdonarte Y aunque te quiera Yo no puedo perdonarte Volver a intentarlo Si tú me amaras un poquito más Un poquito más Un poquito más Yo te daría la felicidad La felicidad La felicidad Siempre me pasa lo mismo Y tú no me respondes Y si hay grande tu cariño Entonces ¿por qué lo escondes? Para grandecer el amor Mucho hay que reflexionar Para que sea puro el idilio Mucho hay que perfeccionar Se necesita un cariño que ame más Se necesita un amor que ame mejor Se necesita un cariño que ame más Se necesita un amor que ame mejor Se necesitan mil besos Que lo que amor y ternura Se necesita un cariño Que ame más Que ame mejor Ay, aunque me traten de machista Soy el hombre que te puede hacer feliz Terrible Evolution Corporation Ay, mi amor Aquí me tienes como siempre DJ Luis El Artillero Ay, aunque me traten de machista Soy el hombre que te puede hacer feliz No lo pienses más Aunque no tengo la riqueza Ni el poder pa' poner todo a tus pies Tú lo sabes bien Solo soy el que puede tenerte Sin hacerte daño Solo soy el que le da la paz A tus días de soledad Yo no soy el que baja una estrella Y la pone en tus manos Solo soy el que trae el invierno Que moja todo tu ser Y no lo pienses más No lo dudes más Soy el hombre que te quiere No lo pienses más No lo dudes más Soy el hombre que te quiere ¿Quién te hará sentir como yo? ¿Quién te hará vibrar como yo? ¿Quién te cantará como yo? Nadie ¿Quién te hará el amor como yo? Y no lo pienses más No lo dudes más Soy el hombre que te quiere No lo pienses más No lo dudes más Soy el hombre que te quiere Pero jamás me verás de rodillas Jairo Emilio y Ángela Pérez Los tesoros de mi compadre Muy poquito me conoces Si piensas que te voy a hacer reclamos Ya tú hiciste lo que hiciste Y yo solo bajaré mis manos Tú dices que esa traición Para ti no es nada En cambio para mí Fue como una puñalada Porque te quiero Porque te tengo amor Pero tú no entiendes de eso Solo sabes de traición Yo no perdono una traición Así me tenga que morir de amor Así me tenga que morir de amor Yo no perdono una traición, yo no perdono una traición Así me tenga que morir de amor, así me tenga que morir de amor Yo no perdono una traición, yo a ti no te perdono Así me duele al alma, porque esta apuñalada me duele hasta el corazón Yo no perdono una traición, así me tenga que morir de amor Así me tenga que morir de amor, yo no perdono una traición Tú fuiste quien me dijo que me amaba, que yo era la persona de tu vida Traías una espina del pasado y yo le puse fin a tus heridas Hiciste lo posible por buscarme y ahora que te amo, te alejas y me esquivas Yo no estoy avisando que te amo, sé que te necesito, eres parte de mi vida Amnésica, si no recuerdas cuánto es que te amo yo Yo te enseñé a pronunciar la palabra amor Hipócrita, yo te enseñé a pronunciar la palabra amor Hipócrita, yo te enseñé a pronunciar la palabra amor Amnésica, ahora me dices que tienes un nuevo amor Y aunque me hiciste en pedazos el corazón, te deseo suerte Amnésica, si no recuerdas cuánto es que te amo yo Yo te enseñé a pronunciar la palabra amor Hipócrita, yo te enseñé que tenías un corazón Amnésica, eres tú la esperanza que le queda a mi vida No hay otro camino, no hay otra salida La tristeza puede matarme si no logro hacerte mía Mi corazón me dice que eres tú la elegida Por eso traigo rosas, por eso traigo orquídeas Y este amor que brilla más que el sol a mediodía Un amor que no engaña, un amor que no cambia Un amor que no miente, un amor para siempre Un amor que te ama con la fuerza del alma Tengo yo para ti Hay lo que tú necesitas, yo lo tengo en mis manos Lo que yo necesito, puedo verlo en tus labios Si me abres la puerta de tu corazón, puedo hacerte feliz Si te atreves a quererme, te prometo que no sufrirás jamás Te daré una vida de princesa, una casa que no falte pan Tengo ganas de quererte y de besarte hasta la eternidad Tengo para darte un corazón tan grande Que te hará soñar Un amor que no engaña, un amor que no cambia Un amor que no miente, un amor para siempre Un amor que te ama con la fuerza del alma Tengo yo para ti Lo que tú necesitas, yo lo tengo en mis manos Lo que yo necesito, puedo verlo en tus labios Si me abres la puerta de tu corazón, puedo hacerte feliz Terrible Evolution Corporation Bueno muchachos, espero que esta noche me acompañe Y que me ayuden a arrancarme todo el corazón Fui buscando con tristeza en los bolsillos de mi alma Y te hago en cuenta que se ha ido, se ha esfumado mi alegría Tragos amargos de nostalgia y de soledad me embriagan Quiero quitarme su recuerdo y su sombra de mi vida Muchachos, vengo a sacarme esta traga que me mata Voy a tomarme unos tragos, también quiero parrandear Siento que jugó conmigo y esa vaina me da rabia Me ha engañado como a un niño y no me amaba de verdad No me amaba de verdad Ay no me amaba de verdad No me amaba de verdad Ay no me amaba de verdad Y pasará Este amor tan grande que le tengo Que aquí llevo tan adentro de mi alma Se lo juro que se acabará Y pasará El dolor por su partida lo prometo Cambiaré toda mi vida por completo Y mi amor renacerá Pero mientras eso pasa Sé que duele, sé que pica Esto quema muy adentro Y produce rastinidad Voy a sacarla de mi alma A sacarla de mi mente Y para el día de mañana Su amor ya estará bien muerto Y pasará Este amor tan grande que le tengo Que aquí llevo tan adentro de mi alma Se lo juro que se acabará Terrible Evolution Corporation DJ Luis El Artillero Que no diéramos un tiempo Porque estaba confundida Y que nunca había amado Alguien tanto como a mí Pero quería ordenar Sus sentimientos y su vida Que se iba porque a su lado Yo no sería feliz Muchachos vengo a sacarme Esta traga que me mata Voy a tomarme unos tragos También quiero parrandear Siento que jugó conmigo Y esa vaina me da rabia Me he engañado como un niño Y no me amaba de verdad Y no me amaba de verdad Y no me amaba de verdad No me amaba de verdad No me amaba de verdad Y pasará Este amor tan grande que le tengo Que aquí llevo tan adentro de mi alma Se lo juro que ya se acabará Y pasará Esto es Terrible Evolution Corporation Vengan como quieran